Música Se comprena hacer un primer uno salvo a tus hijos, a los chicos de ustedes a cada hijo, a cada hija Ven, sentate ahí necesito hablar con vos hay un par de cosas que te quiero decir ojalá me entiendas, sé que sí No tuviste la oportunidad a mes de nacer escoger a tu vieja y tu papá Música 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 Soy lo que no tiene culpas, sos lo más Soy lo que yo quiero y serás No sé tu risa, sé tu protección Sé cómo te copa amor Enseñame a ser tu viejo Enseñame a ser tu viejo Enseñame a ser Hijo, acompáñame hasta la puerta ¿Qué quiero que pides? No, ¿qué creo yo? Hay un mundo dividido en calles Ojalá la camina está mejor Yo llegaste algunas zapatillas Y mi calle me trajo hasta vos La vida me trajo hasta vos Evita las culpas Elegí una estrella Y cuando la vida te encuentre allá lejos Ven, dile a tus hijos lo que te pido yo Enseñame a ser tu viejo Enseñame a ser tu viejo Enseñame a ser Enseñame a ser tu viejo Enseñame a ser tu viejo Enseñame a ser tu viejo